para toda la familia. La octava noticias con Jesús Escobar. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. 88.1 de FM, el 8.1 en el Valle de México. Y también estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, pulgar arriba, por supuesto, y disfrute todos los contenidos que tenemos para usted. Entrevistas muy interesantes, análisis de Luisa Cantú, de Hernán Gómez, de Rubén Luengas. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser fiel a la octava y la octava digital. Esta tarde vamos a tener una interesante charla, muy pero muy interesante charla con Rodrigo Valderas, sobre todo este asunto del INAI. ¿Qué puede dar a conocer el INAI? ¿Qué no relacionada, por supuesto, con la petición que ha hecho el presidente de la República? Pero además, información, notas especiales, ya lo sabe, la marca de la octava. Quédese con nosotros. La escasez de aguacates ya está apareciendo en la cadena de suministro. Después de la suspensión estadounidense, las importaciones de México hace tan solo unos cuantos días. A cuatro días de que fue denunciada por agentes de la Policía Auxiliar, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que desconoce el contenido de la carpeta de investigación que se abrió en su contra por los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo. Padres y esposas claman para que les regresen a sus seres queridos que fueron privados de la libertad durante más de seis horas de guerra entre grupos criminales en Caborca, Sonora. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió este miércoles que su país resistirá cualquier eventual invasión y la OTAN aseguró que no constató ningún repliegue militar por parte de Rusia en las fronteras con la ex República Soviética. Quédese con nosotros. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Pregunta, pregunta esta tarde ya está en nuestra cuenta de Twitter, ya está en arroba la octava digital para que usted platique con nosotros, para que usted nos dé su opinión. ¿Existe desde su opinión una agenda mediática en contra del gobierno federal? Sí, no, quién sabe. Tres respuestas claras y contundentes. ¿Le parece? En nuestro canal de YouTube, gracias a todos los que ya están precisamente conectados, que ya están participando con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por sus puntos de vista, por sus saludos, por ser parte precisamente de esta comunidad. Y claro, también a los amigos de radio y de televisión. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a María Jesús Marichuy, gracias a Martín Guillén, Ángela Araujo, Benjamín Saucedo, anda también por acá, déjeme ver. Gracias también a cada uno de ustedes, muchas gracias. Oiga, pues vamos con el reporte vial. Maneje con mucho cuidado, con mucha precaución. Ya lo sabe, no se convierta, no se convierta en noticia. Reporte vial. Iván Aldama, ¿qué es lo que ves? Hola, ¿qué tal, Jesús Auditorio? Muy buenas tardes. Hemos revisado ya las condiciones vehiculares de la avenida México-Tenochtitlán, que por ahora muestra un buen avance, sobre todo para quienes dejan atrás la avenida Insurgentes y se dirigen hacia el eje 1 poniente. Sí, únicamente hay que tener en cuenta el constante paso de peatones a la altura de la estación del Metro Revolución. En su sentido opuesto, quien deja atrás la avenida Guerrero y se dirige o pretende incorporarse a la avenida Insurgentes, van a encontrar algunos rezagos en el cruce de semáforos con esta misma avenida, ya que poco a poco incrementa su apuro, sobre todo en dirección al norte de la capital. A tomarlo en cuenta y salir con bastante tiempo de anticipación. Jesús, el reporte que les tengo. Gracias, mi querido Iván. Hasta luego, buena tarde. Gracias. La octava contigo. La octava contigo. Abraham Mojica, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, Jesús. Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Distintos medios de comunicación y portales de Internet habían indicado y afirmado que se había elevado la tarifa en las casetas de peaje, para ser específicos en la México o Pachuca, de cuatro pesos. Estamos hablando del 6.89%. Las cámaras de la octava televisión han acudido hasta el kilómetro 24 más 800 a la caseta de ojo de agua para constatar si estos precios habían sido elevados. Hasta el momento, hemos percatado que todo continúa con normalidad. Un auto va a pagar 58 pesos, una motocicleta 29 y los autobuses 116, siempre y cuando sean de dos, tres y cuatro ejes. Jesús, Caminos y Puentes Federales ha indicado que no se va a dar la orden de elevar estos costos hasta nuevo aviso. Pero la empresa Golfo Centro, que es la encargada de la autopista México-Pachuca, sí le ha pedido a todos los viajeros que mantengan la calma, debido a que en distintos tramos y en ambos sentidos se encuentran haciendo obras para un mejor funcionamiento de esta autopista. Así es que les pide muchísima calma por la reducción de carriles que van a encontrar en algún momento de su trayecto. Jesús, por lo pronto, así las cosas. Desde la caseta de ojo de agua en el kilómetro 24 más 800, aquí en La Garita. Gracias, Miguel Abraham. Un saludo para ti y para todo el equipo. Muchas gracias por La Octava contigo. Vamos ahora con una pieza especial de La Octava en el estado de Michoacán, donde prácticamente, prácticamente a diario se reportan enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado. Las autoridades reconocen que se desconoce la ubicación de cientos de armas de fuego oficiales que, ojo, fueron robadas a policías municipales. Amanda Bautista nos informa. La Octava. Investigaciones Especiales. En Michoacán se desconoce la ubicación de 1.200 armas de fuego oficiales de diversos calibres, que fueron principalmente robadas a policías de municipios ubicados en la tierra caliente de la entidad, área donde prácticamente a diario se reportan enfrentamientos entre bandas rivales del crimen organizado. A partir del año 2013, durante la conformación de las autodefensas, cuando se registraron las primeras desapariciones de armas, equipo sustraído de las direcciones de seguridad pública locales, como fue el caso de Buenavista, a la fecha dicho arsenal se encuentra sin control y podría estar en manos de los cárteles que operan en el estado, reconocen autoridades municipales. De aquí se sustrajeron muchas armas y hemos tenido dificultades para poner al corriente esa licencia porque hay mucho armamento que no ha sido localizado, que está perdido. Parte del armamento hoy perdido fue asignado a la extinta policía rural integrada por Autodefensas, bajo la anuencia del entonces Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo. Al desintegrarse la corporación, los elementos no las entregaron. Para darle forma a lo que fue la policía rural, en aquel tiempo armaron unos cuerpos donde estaba Castillo, cuerpos de seguridad y los armaron. Fueron las armas que se le entregaron a los Autodefensas. De manera no tan legal, vaya, porque, pues, como tú sabes, la licencia 206, la licencia colectiva, es destinada para los municipios, es destinada para los policías que cumplen la CUP, o sea, la certificación, y que están contratados como policías municipales, no para Autodefensas o gentes que armaron en aquellas administraciones, en aquellos tiempos, pero que no contaban ni siquiera con la certificación. Por la desaparición de las 1.200 armas de fuego, no existía evidencia de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Federación o del Estado. Se están integrando las denuncias penales porque además es necesario para el tema de la licencia. Primero, porque están extraviadas y no sabemos dónde están. Y el segundo, porque en cierta forma nos pega nuestra licencia 206, nuestra licencia colectiva 206, el hecho de no darlas de baja. Durante las revisiones de la operatividad en las corporaciones policiales de las 113 demarcaciones de Michoacán, una de las constantes es que operan con arsenal irregular y sin registro dentro de la licencia oficial colectiva. Las armas que estén en donde no están ya se han dado en muchos municipios, pero particularmente en estas regiones donde hay más incidencia. Y por eso estamos más enfocados a estas áreas. Con el reordenamiento de los permisos de aportación de armamento para los policías estatales y municipales de Michoacán, también se incluirá a los agentes de rondas comunitarias. De localidades que se rigen bajo el esquema de usos y costumbres, quienes se hacen cargo de su seguridad. Las armas son para el resguardo de la comunidad, no para la aportación personal o alguna situación así, o el estilo. Si en este caso no tenemos armas, ¿con qué nos vamos a defender? De por sí tenemos el problema ahí con, ¿cómo se llama?, con el crimen organizado. Entre las principales demandas de los actuales presidentes municipales de Michoacán en la dotación de nuevas armas para desarrollar funciones efectivas de seguridad pública en sus regiones. Informó para la octava televisión, Amanda Bautista Rodríguez. Y vamos ahora con un espacio de opinión. Como siempre, es un placer, es un gusto recibir a Lilian Chapa Colofón, investigadora senior del World Justice Project. Hablando esta tarde, por supuesto, un tema interesante, un tema candente, que de repente queda fuera de la agenda por toda la politiquería, por toda la grilla política. Lilian, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Adelante, te escuchamos con tu análisis. Gracias, Jesús. Pues comparto con ustedes un llamado de alerta y a la acción que creo que debe llegar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, porque no actuar para frenar el uso de minas terrestres en Michoacán, justamente en parte se comentaba en el reportaje que me antecedió en el uso de la voz, como las que se utilizaron el 31 de enero y el 12 de febrero pasados en Tepalcatepec y en Aguililla, condenará o puede condenar a esta entidad, a Michoacán, a llorar a más víctimas en el futuro, aún si el Estado lograra su pacificación, Jesús. No habrá fondos para víctimas suficientes para atender a las familias que pierdan al sostén de su hogar o para proveerles recursos necesarios para enfrentar una vida con limitaciones para trabajar debido a las lesiones permanentes, a la pérdida de miembros como una mano o una pierna que dejan este tipo de explosivos. El 31 de enero, la detonación de una mina al paso de un vehículo militar que patrullaba en Tepalcatepec, en Tierra Caliente, zona disputada por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga, extorsión y secuestro, lesionó a cuatro soldados, uno de ellos de gravedad, todo esto de acuerdo con un informe de la 43ª zona militar. Habitantes de este lugar, Jesús, que se caracteriza por ser una zona agrícola de alto valor por su producción de aguacate y limón, entre otros productos de calidad de exportación, reportaron a medios de comunicación nacionales que los explosivos habrían sido colocados por los grupos criminales para evitar que el ejército avanzara en la recuperación de estos territorios. Y, sin embargo, aunque desde el 8 de febrero, de acuerdo con la Sedena, la zona está controlada por los militares, los explosivos quedaron instalados en las parcelas a donde los campesinos necesitan regresar a trabajar. Entonces, así fue como el 12 de febrero, otra mina terrestre alcanzó a dos campesinos en el aguaje en Aguililla. En este caso, la víctima de 79 años, Jesús, perdió la vida y su hijo de 45 años resultó lesionado. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos explosivos pueden ser dispositivos sofisticados, pero también pueden ser fabricados artesanalmente, como los utilizados en Michoacán. Se detonan muy fácil, solo necesitan entre 2 y 6 kilogramos de peso para explotar y son de difícil detección, incluso si se cuenta con tecnología para ello, porque como ahora se producen con partes de plástico, esto dificulta que se detecten con maquinaria que utiliza propiedades electromagnéticas. Entonces, Jesús, al menos 10 países en el mundo sufren de las consecuencias de tener muchos terrenos todavía minados de guerras que ya no existen, pero que siguen trayendo sus consecuencias muy dolorosas y de pérdidas humanas por decenas al día. Y pues este es un llamado de nuevo para que las autoridades federales, estatales y municipales realmente se dediquen a desactivar y a detectar estas minas colocadas en tierra caliente en Michoacán. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ya te voy a contratar entonces como reportera, ¿eh? Ya, ya, yo quiero ser reportera, Jesús. Perfectamente, Lilian. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Seguimos con la voz de las expertas. Ahora es Guadalupe Correa. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver con la política, la seguridad y el tema energético en el estado de Tamaulipas, México. Tamaulipas es un estado estratégico. Es un estado estratégico por su localización geográfica, su conexión, las carreteras, los puentes fronterizos en relación a los Estados Unidos. Ha sido un estado en el cual se han concentrado actividades relacionadas con el contrabando y el narcotráfico. Aquí surgieron dos importantes grupos de la delincuencia organizada que cambiaron el panorama del crimen organizado en México, los Zetas y el cartel del Golfo. Actualmente, el gobernador de ahora en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, enfrenta un proceso que se encuentra congelado de desafuero y que probablemente no se vaya a avanzar en él. El presidente, el día de ayer en la mianera, no contestó porque le deja todo a la Fiscalía General de la República, se le acusa de vínculos con la delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y quizás otros delitos. No ha sucedido nada, el gobernador está amparado. Mientras tanto, en el estado continúan los eventos trágicos, las desapariciones. Un político mexicano, el Mijis, fue desaparecido en el estado y siguen desapareciendo personas en la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey. Se siguen registrando eventos complicados y se dice que la policía estatal está vinculada con algunos grupos de la delincuencia organizada y que se ha dedicado desde hace ya varios años también a delinquir y se le relaciona con cuestiones de desaparición forzada. En este caso, no sabemos qué es lo que está sucediendo. El gobernador que se encuentra en esta situación continúa gobernando, continúa relacionándose con actores de primer nivel en los Estados Unidos, se saca la foto y no se enfrenta un proceso porque no se entiende, no se avanza. La Fiscalía General de la República y el sistema judicial han entrado en una situación muy complicada. Pero también el tema energético es un tema fundamental. Se relaciona a la familia del gobernador con actividades irregulares en esta área y bueno, como sabemos, el tema de los hidrocarburos, el tema también de las energías aparentemente limpias, las eólicas, tiene un proceso fundamental en el estado de Tamaulipas. ¿Qué va a pasar con Tamaulipas? ¿Qué va a pasar con su gobernador, con esa clase política y con las instituciones que aparentemente, según lo que nos han reportado, estuve ahí este fin de semana pasado? Y bueno, los aparentes casos de corrupción, el tráfico de influencias y la aparente relación de la policía y el aparato judicial tamaulipeco y el electoral para no dejar que la democracia fluya. En realidad, ¿qué va a ser el Poder Ejecutivo? ¿Qué va a ser el Poder Judicial? Donde aparentemente el Poder Judicial del Estado y el electoral, todo avanza en el sentido de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se va a vivir un proceso electoral este año donde se va a decidir qué es lo que va a suceder a nivel de liderazgo político, pero también tenemos que ver qué es lo que va a pasar con los recursos naturales, donde se le dio un apoyo fundamental a las empresas transnacionales que estaban operando ya ahora en la cuenta de Burgos, particularmente en el área de San Fernando, Tamaulipas, en un estado donde se relaciona la energía y la delincuencia organizada y donde surge un nuevo modelo que se expande a todo el país y que nos ha llenado de sangre en combinación con la declaración de la guerra contra las drogas que realizó el presidente Felipe Calderón. Estamos en indefinición en este estado. Muchas gracias. Gracias a la maestra Guadalupe Correa. Hacemos, por supuesto, una pausa. No se vaya, ya lo sabe. Denle clic a nuestra transmisión en YouTube. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Suscríbase al canal de La Octava y vamos a regresar, por supuesto, con... Vaya, vaya, que hay varios temas de interés. Todo lo que tiene que ver con el INAI, todo lo que tiene que ver con lo que se dijo hoy en la mañanera, en el tema del periodismo. En fin, hay varios puntos ahí importantes que tratar. No se vaya, regresamos con más. Pulgar arriba en YouTube. La Octava Noticias, con Jesús Escobar, regresamos. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original. Y de estudio on demand. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Karen Aristegui, está en La Octava con Aristegui Noticias. No lo dude nadie, es una batalla por la libertad. En el noticiario matutino que brinda la audiencia y la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la Octava. Profesionalismo y veracidad. Debate y opinión. Análisis y objetividad. Carmen Aristegui, está en La Octava. Infórmate en uno de los noticiarios con mayor audiencia en los medios. Aristegui Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la Octava. La opinión y las ideas tienen múltiples aristas. Acompaña Hernán Gómez en un programa de Coyontura en el que analizamos los temas de interés nacional de una manera diferente y muy original. El Octágono. Un lugar de debate y entrevistas con los representantes de diferentes sectores y posturas políticas en el que cada uno aporta en un programa hecho para todos. El Octágono. Lunes a viernes a las 8 de la noche. En La Octava. Te invitamos a que nos sigas a través del canal de YouTube de La Octava. No te pierdas ninguno de nuestros contenidos noticiosos y de debate dondequiera que te encuentres a la hora que sea en el canal de YouTube de La Octava. En tu celular, tablet, laptop, Smart TV, en cualquier dispositivo. Suscríbete y sé parte de nuestra gran comunidad de más de un millón de integrantes que, por cierto, sigue creciendo. Síguenos también en nuestras redes sociales, por supuesto. Sigamos construyendo juntos en la era digital. Porque estamos más fuertes que nunca. La octava es tuya. Yo soy Luisa Canturríos y a nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. A nombre de todo el equipo que he reunido, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos honran con su preferencia. Gracias por acompañarnos a nombre de todo este gran equipo. Como siempre, un gusto, como siempre hay con nosotros. Hoy, nuestro mensaje es sencillo. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a ti llegamos al millón de suscriptores. Hoy somos más fuertes que nunca. Y lo somos porque somos equipo. Un equipo que construye y seguirá construyendo en la era digital. Gracias a ti es que estamos llegando al millón de suscriptores. La octava sigue creciendo. La octava no se detiene. Sigamos creciendo juntos. Y como siempre te recuerdo que el que busca la verdad corre el riesgo. Antonio Vico, muchas gracias. Hombre, ¿qué te tomas? Juan Polainas, gracias. Serapio Cruz. Había un personaje, ¿no? En una película mexicana que era Juan Polainas. Me parece que sí. Mar, muchas gracias. Tony Tres, gracias. Future Blue, muchas gracias. Serapio, también gracias por tu comentario. Isela, gracias. También por acá otro más. De los que no hemos saludado. Mar, como siempre, gracias. Julia Arenas, gracias por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, también por acá. Muchas, muchas gracias también por sus comentarios. Martín, gracias. Carmen Castañeda, gracias. En fin, Ricardo Yera, muchas gracias. Qué buen gusto tienes para ver la octava. Gracias. Oigan, pues voy con el tema del Estado de México. Fíjese bien, antes de ir con todo esto del INAI, porque el nombrado fiscal del Estado de México en 2014, durante, ¿quién era? Era Herubiel Ávila, ¿no? Durante el gobierno de Herubiel Ávila, hablamos de Alejandro Gómez Sánchez, pues ya renunció. Ya renunció al órgano que dirigió por dos periodos para atender, dice, asuntos personales. Usted recuerda, porque no es algo que se descubre al hilo negro, es algo incluso que se publicó, las diferencias que en algún momento hubo entre Herubiel Ávila y el famoso grupo Atlacomulco. No, ni cuando todos formaban parte del mismo, porque, bueno, a final de cuentas Herubiel Ávila no era parte del grupo descendiente, es decir, familiar, que traía encima personajes como Arturo Montiel, como el propio Enrique Peña Nieto o el actual mandatario del Estado de México. Vamos directamente con Arturo Calleja, él tiene más para usted. Alejandro Gómez Sánchez renunció este miércoles al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México y entregó por escrito el documento en la Cámara de Diputados Mexiquense. Esto se da a 20 meses para que concluyera su periodo. En su anuncio emitido en la sede de la Fiscalía Estatal, sostuvo que deja la titularidad para atender asuntos personales. La función de Procuración de Justicia es altamente compleja y exige una dedicación absoluta. Naturalmente, el cargo de Fiscal General de Justicia conlleva un desgaste personal, físico y emocional, así como profesional. Es por ello que a partir de una reflexión personal, así como con mi familia y colaboradores, tengo la certeza de que es momento de cerrar este ciclo después de casi ocho años al frente de esta institución. Gómez Sánchez indicó que al estar al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la incidencia delictiva se contuvo en varios delitos y en otros se redujo. Incrementamos la eficiencia en la dedicación a procesos penales en delitos de alto impacto, así como las sentencias condenatorias, incluso varias con pena vitalicia por los delitos de feminicidio y homicidio doloroso. La institución ya cuenta con un grado importante de especialización en la investigación que tenemos en delitos de género. Somos un referente nacional en el combate al secuestro y en el modelo de justicia restaurativa. Contamos con capacidades institucionales para generar productos de inteligencia. Se fortaleció la infraestructura con obras emblemáticas en materia de procuración de justicia, tales como la unidad de combate al secuestro del ERMA y el Centro de Resguardo de Evidencia Criminal. Tenemos mejor armamiento y mucho más y mejores unidades de imputables en la policía de investigación. Por el momento habrá un fiscal provisional en tanto, en los tres días siguientes naturales, la 61 legislatura del Estado de México sacará la convocatoria hasta con 10 aspirantes que mandará al Ejecutivo, quien en un lapso no mayor a 20 días regresará una terna para ser analizada por los diputados mexiquenses y determinar el próximo fiscal, sea hombre o mujer, pero para ello se tendrá que contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados que estén presentes. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura de este estado, Maurilio Hernández González señaló que la fiscalía de esta entidad federativa es una instancia autónoma. Por consecuente, los legisladores mexiquenses recibirán las propuestas del Ejecutivo y la legislatura tomará la decisión que más convenga a los 17 millones de habitantes. El periodo de Alejandro Gómez Sánchez terminaría en el mes de octubre del próximo año y hasta este 2022 cumpliría casi ocho años, dos como procurador y seis como fiscal, informó desde el Estado de México Arturo Callejo. Y un tema que se ha calentado bastante en los últimos minutos, en las últimas horas, tiene que ver con el INE y gobernadores de la Cuarta Transformación, así como también la jefa de gobierno. ¿Por qué? Por lo siguiente, el Instituto Nacional Electoral, fíjese, ordenó a los gobernadores de Morena y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retirar el comunicado de apoyo al presidente López Obrador que emitieron y publicaron el pasado fin de semana. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el pronunciamiento es propaganda gubernamental en periodo prohibido por el proceso de revocación de mandato. Los consejeros electorales dictaron medidas cautelares al advertir que en apariencia del buen derecho se trata de una acción concertada y consentida por servidores públicos para difundir logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza. Por ello, demandaron a los funcionarios ajusten sus actos a los principios constitucionales de la revocación de mandato y respeten la prohibición de utilizar o aprovechar los canales oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, incluso respondió que la podían censurar pero no pedirle que dejara de lado sus convicciones. De inmediato, Ciro Murayama, que ha generado mucha polémica por sus pronunciamientos en Twitter, por ejemplo, le dijo que lo que le estaban pidiendo es que respetara la Constitución o que no dejara de lado sus principios siempre y cuando estos no tuvieran que ver con violar la Constitución. En fin, un debate que se está dando en torno precisamente también a este ejercicio democrático que tendrá lugar en los próximos días. Y aquí la pregunta que le damos a usted, ¿usted considera que el INE está censurando a los gobernadores o realmente solo se está pidiendo que se aplique la ley que hay detrás, qué antecedentes hay que generan, por supuesto, esta polarización? En el marco de un detalle importante, y hay que decirlo, que el propio Lorenzo Córdoba ha dicho que no va a buscar ninguna candidatura presidencial, ninguna candidatura en 2024, como lo han señalado algunos integrantes de la Cuarta Transformación, que aseguran que eso tiene mucho que ver en lo que se está llevando a cabo en contra de Morena. En fin, ahí tiene usted diversos puntos de vista al respecto que engloban lo que le platico sobre este tema. Y este miércoles arrancó en los talleres gráficos de México la impresión de más de 94 millones de boletas que se utilizarán precisamente para la jornada de revocación de mandato. Es información del INE, es Gaby Díaz. En la revocación de mandato, debo decir que al INE no le importa, como decía, cuál opción tenga más votos. Lo que importa es que el proceso de revocación se apegue a las normas, que la sociedad participe y que las y los actores políticos respeten las leyes, como ocurre en democracia, como ha venido ocurriendo en nuestro país. Las y los ciudadanos serán quienes tendrán el 10 de abril la última palabra. El INE será solamente garante de que ello efectivamente ocurra. Bueno, escuchamos la voz de Lorenzo Córdoba para los amigos y amigas de radio. La gente de YouTube y de, por supuesto, de televisión se dio cuenta que no era Gaby Díaz, sino el doctor Lorenzo Córdoba, titular del INE. Voy con lo que se dio a conocer hoy por la mañana. En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa todo este enfrentamiento entre el gobierno federal y un grupo de comunicadores. Después, López Obrador, el presidente, insiste en la necesidad, dice que los periodistas famosos, así lo mencionó, hagan públicos sus ingresos de manera voluntaria. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó precisamente en la mañanera en esta crónica con nuestra compañera Elia Almanza. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, por ética, periodistas famosos deben informar cuánto ganan, sin necesidad de que intervenga el INAI u otro organismo. En su conferencia de prensa matutina, insistió en que deben hacerse públicos los ingresos, a pesar de las prohibiciones que se establecen en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué la gente tenga información? ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Aseguró que, aunque el INAI no deja hacerlas públicas, él tiene en sus manos toda la información y pruebas de que algunos periodistas están involucrados con otros negocios de donde reciben ingresos millonarios. Y agregó que sería muy bueno que se den a conocer sus bienes, por lo que ya está solicitando información al respecto. En el caso de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y de equipos médicos. Estoy pidiendo también que se dé a conocer bienes del registro público de la propiedad, porque están inmensamente ricos. Pero imagínense qué caras duras tener todos estos bienes, medrar con el noble oficio del periodismo y erigirse en jueces y calumniar, destruir. Hizo referencia al rumor sobre la salida de Ciro Gómez Leiva de su noticiero, pero señaló que eso es un tema entre la empresa y el periodista, en donde no tiene nada que ver porque su gobierno no censura ni reprime a nadie por su trabajo en los medios. Antes de terminar la conferencia, un compañero reportero le dijo al presidente que en protesta por los periodistas asesinados y en solidaridad con las y los reporteros que cubren el Congreso y que se manifestaron el día de ayer, se abstendrían de hacerle más preguntas. Este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. A estos dichos se sumaron las y los reporteros de La Fuente, quienes al interior del Palacio Nacional de esta forma protestaron. ¡Nos queremos con vida! Para la octava, Elia Almanza. Ahora, algo que es determinante, incluso editorialmente, es separar el tema Loret de Mola, López Obrador, del tema de la violencia contra periodistas. Son dos temas que van aparte. Uno tiene una connotación netamente política, el otro es una triste realidad que no encuentra solución desde hace muchos sexenios y que es un abandono real en contra de reporteros o reporteras, incluso en cuestión de derechos laborales, no solamente de su violencia. Ese es un tema. Y otro tema es el enfrentamiento que se vive entre el gobierno federal y un grupo como López Dóriga o el propio Loret de Mola. ¿No le parece? Oiga, y también en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador reconoció que Televisa no le pagó al periodista Loret de Mola 11.8 millones de pesos, como aseguró el viernes pasado. Informó que de manera directa y personal, la televisora le aseguró que no mantenía una relación laboral con el periodista desde 2019. Que por cierto, de Televisa aclararon, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola. Esto es 11.8. Televisa dice que no. Se los entregó a Loret. Y sí, es otra empresa. No recuerdo su nombre. que es a la que le vendió Televisa, la W. O sea, esa empresa, o sea, esa radiodifusora, no sé si es Radiópolis y la otra empresa, creo que esta Radiópolis es esta es Prisa. Sí. Y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche. Entonces, en efecto, aquí son ocho y medio de esa otra empresa, de Cabal, no de Televisa, porque estoy revisando los documentos. y Televisa tiene en este año dos millones y medio. O sea, sí tiene. Me llamó la atención porque este, la factura dice Talentos Televisa. En las palabras del presidente López Obrador, el tema del INAI, ¿qué es lo que dice el INAI a esta petición del presidente de la República? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Protección de Datos Personales, el INAI, ya respondió. Y por supuesto, Ilse Aguilar le tiene todo, todo lo relacionado con este tópico. y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, lo que pasa es que como me fui de gira no tuve tiempo para hacer el oficio porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto. En un oficio de cuatro páginas, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, respondió a la petición del presidente López Obrador enviada el 14 de febrero no tener facultades legales ni constitucionales de realizar una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza del periodista Carlos Loret Temola, sus socios y familiares. Él informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye en el caso requerir información a distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros. Por ello, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Liria Ibarra, invitó al mandatario federal a realizar una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a los sujetos obligados, ya que recordó el INAI solo es el vehículo. Toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal, por lo anterior, respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antecitados. Sobre el cuestionamiento para que se le informe al presidente si él puede, como ciudadano, dar a conocer facturas y comprobantes de ingresos del personaje en cuestión, la comisionada Ibarra respondió que al tratarse de datos patrimoniales, la potestad de darlos a conocer es únicamente del comunicador Lorete Mola. que un comprobante con requisitos fiscales, factura o cualquier otro documento con características similares de una persona física identificada o identificable que se desarrolle en el ámbito privado, contiene información patrimonial cuya naturaleza tiene aparejado el derecho la libre autodeterminación informativa a cargo de su titular, con base en la cual la decisión de hacerla pública es potestad de la persona a quien pertenecen esos datos personales. Finalmente, las y los comisionados del órgano de transparencia hicieron hincapié en que todas las instituciones del Estado mexicano, así como todas las personas servidoras públicas están obligadas a cumplir la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, en donde están garantizados los derechos ARCO. De lo contrario, será una violación a la ley y a los artículos sexto y dieciséis de la Constitución mexicana. Para la octava, Ilse Aguilar. La entrevista. Mi querido Ricardo Valderas, periodista de investigación en poder, ¿cómo andas? Jesús, buenas noches, un placer siempre estar en tu auditorio y nada, bueno, agradecido de la invitación. Oye, Ricardo, tú eres un periodista que constantemente ya saca investigaciones, buscas información, le rascas, como decimos en el medio, en el argot, mi querido Ricardo. Hay un desconocimiento por parte de los políticos, ahora en el caso concreto del presidente de la República, de lo que es precisamente esta línea, esta separación entre el interés público y el interés privado. Sí, de hecho, la discusión, aunque no lo parezca, es una discusión de transparencia corporativa. La respuesta del INAI me parece en lo general bastante acertada, la divide en dos, como explicó la periodista que estuvo al aire antes que yo. La primera es las articulaciones constitucionales que hablan sobre la protección de datos personales, específicamente lo referente al artículo 6 y el 16. En el 6 se habla de que los datos personales son sujetos de protección y en el 16 se habla de que la autoridad que está obligada a proteger estos datos es el Estado. En ese sentido, el INAI responde primero por qué constitucionalmente están desfacultados o sin posibilidad de responder y en el 16, esto es muy importante, hacen énfasis en la protección de los datos, es decir, arrojan una serie de interpretaciones legales en donde resaltan algunos adjetivos calificativos que son de carácter jurisdiccional. ¿A qué me refiero? Licitud, finalidad, lealtad, consentimiento y proporcionalidad. Estos adjetivos, aunque pueden ser malinterpretados como de largot común, en realidad son términos jurídicos. La licitud es evidentemente si es legal o no compartir la información, esto es bastante textual, pero por ejemplo la proporcionalidad, este concepto jurídico habla de cómo evitas desde el Estado que se haga mal uso de la información pública, así como el consentimiento. El consentimiento aparece en las leyes secundarias que regulan el artículo 6 y 16. ¿Qué son las leyes secundarias? Bueno, la Ley Nacional de Protección de Datos Personales que son básicamente las reglas de operación para el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bueno, el Instituto Nacional de Acceso a la Información es únicamente el ente garante que tiene a veces colmillos y a veces no para obligar a las unidades de transparencia de las dependencias de gobierno a que cumplan con las normativas estipuladas en esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si el presidente quiere información sobre el SAT o información que tenga que ver con el registro público de la propiedad y del comercio o específicamente información bancaria de transacciones, bueno, tendrá que hacer uso regular del sistema fiscal mexicano. Es decir, a todos los mexicanos, digamos, nos investigan por ponerle un adjetivo a todas nuestras transacciones. Así es como el SAT se da cuenta si algún fondo es irregular y, bueno, te empiezan con las pesquisas de un posible lavado de dinero o posible malversación de fondos. Es decir, ahí es en donde inician estas investigaciones, en la unidad de inteligencia financiera de la mano del SAT. Estas dos dependencias tienen unidades de transparencia, son las UTES. Entonces, tú como sociedad civil o como ciudadano, como persona, tienes el derecho garantizado en el artículo constitucional número 6 de acceder a la información y esto es la ruta por la que están mandando al presidente de la república. Sobra decir que la comisionada presidenta Blanca Lili Barra pues está exhortando al presidente que tome la ruta de todos los mexicanos para llegar a esta discusión. Sin embargo, una vez dejando de lado toda la discusión política que ha surgido, digo, toda la discusión legal que ha surgido tras la solicitud del presidente, aparece la discusión política que a mí me parece muy legítima. Es decir, ¿en qué momento nos vamos a cuestionar las fortunas? No solo de los medios de comunicación porque hay que ser muy claros con esto, el secreto fiscal no es exclusivo de los medios de comunicación o los comunicadores multimillonarios y es aquí en donde hago la pausa y soy muy claro, este es un tema de fiscalización corporativa, ¿por qué? porque si hay una transacción de una empresa, digamos, Grupo México a un paraíso fiscal, bueno, esta información moralmente debería de ser pública, no solo de dónde adquiere dinero Loret de Mola o cualquier periodista o comunicador, sino también las grandes industrias de telecomunicaciones, bueno, tenemos América Móvil, tenemos a Televisa, tenemos un montón de empresas de telecomunicaciones multiseñaladas por prácticas monopólicas en los mercados internacionales sin ningún tipo de transparencia fiscal apelando al secreto fidusuario y entonces la discusión a donde nos lleva todo esto es justo a repensarnos como nación si queremos seguir protegiendo los patrimonios de los multimillonarios o hacemos un acto de voluntad iniciando por las personas que estamos en los espacios de opinión pública de liberar estos, digamos, conceptos de sueldos, de gastos y salarios actualmente lo que solicita el presidente pues hacerlo público sí representaría una ilegalidad es decir, se presume supongamos que Loret está bajo una investigación por desvío de fondos o enriquecimiento ilícito incluso bajo estos señalamientos de hacer pública su situación fiscal violentaría el debido proceso de las pesquisas es decir, la ruta jurídica es burocrática es cansada es compleja no es transparente pero esto es herencia de 50 años de infraestructura jurisdiccional que apela al secreto fiscal es decir, a la protección de los multimillonarios el problema aquí no es Loret de Mola es que las leyes ahora mismo protegen a las fortunas protegen cuando el dinero público se vuelve privado en el caso de los fideicomisos por ejemplo protegen cuando existe una situación de herencia no hay un impuesto hacia las herencias es decir, la estructura siempre ha sido profisco incluso es el principal señalamiento en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es bastante progresista en temas sociales pero en temas fiscales es muy conservadora y esto es herencia de esta estructura jurisdiccional y Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue enfrentarse con una realidad que es la realidad de los periodistas el difícil acceso a la información de los grandes sistemas corporativistas pero insisto esto no es un fenómeno específico de los medios de comunicación o de los comunicadores es un fenómeno de la industria Oye mi querido Ricardo y aprovechando tu presencia además de esta excelente exposición que nos hace sobre este punto muy pero muy interesante también quiero preguntarte una cosa se ha discutido mucho es porque se está comenzando a mezclar o se quiere mezclar me gustaría conocer tu opinión tengo un minuto y medio más o menos una cosa es esto que vemos este enfrentamiento discusión debate entre Loret de Mola el presidente de la república pero otra cosa es la violencia en contra del periodismo en contra de los reporteros las reporteras en el día a día bueno yo creo que en esta discusión Loret de Mola ni siquiera figura es decir estamos hablando de un comunicador en una situación de privilegio desde donde radica desde los lugares en donde ha proyectado su trabajo desde que él forma parte de la estructura de los medios de comunicación corporativistas y ahora mismo solo está siendo sujeto de señalamientos pero no podemos ponerlo en contrapoblación por ejemplo como el caso de otros periodistas como Regina Orozco como otras víctimas de violencia real que seamos concretos la violencia contra los periodistas en su mayoría me atrevo a decir que supera el 88% ocurre en el interior de los estados mientras los periodistas y las periodistas están ejerciendo su profesión es decir están trasladándose a su lugar de trabajo como ocurre con el caso de Javier Valdés incluso en casos de movilización por agresiones como en el caso del fotógrafo de la revista Proceso que fue asesinado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México es decir nunca la violencia contra periodistas nunca ha ocurrido contra estas grandes cúpulas de comentaristas que no hacen trabajo en campo que no se arriesgan que no puse en el pecho sino que exponen el trabajo de periodistas que sí están en los lugares de los hechos y que al final del día son la cara de los noticieros y también su trabajo es importante sin embargo el riesgo definitivamente no está ahí podemos decir que puede ser inmoral subirse a la tribuna presidencial a enfrentarse con la opinión pública a otros medios de comunicación claro que lo podemos decir porque es un espacio de poder ejerciendo violencia contra otro poder sin embargo la problemática de la violencia contra los periodistas está muy lejos de ese lugar y a mí en lo personal ni siquiera me gusta aterrizar la discusión ahí tenemos otros problemas muy graves como es la precariedad laboral como la sistematización del acceso a la información la ineficacia del mecanismo nacional de protección a periodistas es decir n cantidad de problemas es decir ahora mismo la Secretaría del Trabajo ni siquiera tiene un tabulador de cuántos periodistas en el país están adscritos a los servicios de seguridad social y no hay ningún programa federal que nos garantice esto a pesar de que estamos ejerciendo nuestro derecho como periodistas y además ayudando al país a que se tenga acceso al derecho a la información que es un derecho humano es decir esta discusión parece mínima en frente a la realidad del periodista de a pie mi querido y admirado Ricardo Valderas periodista de investigación en poder yo como señor te agradezco la generosidad con la octava Jesús bueno siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio nos vemos pronto nos vemos pronto gracias Ricardo hasta luego pausa regreso la octava noticias con Jesús Escobar regresamos no te pierdas el octavo estamos muy contentos porque nuestro proyecto va para arriba ya somos un millón en youtube tú también suscríbete a la octava te invitamos a que nos sigas a través del canal de youtube de la octava no te pierdas ninguno de nuestros contenidos noticiosos y de debate donde quiera que te encuentres a la hora que sea en el canal de youtube de la octava en tu celular tablet laptop smart tv en cualquier dispositivo suscríbete y se parte de nuestra gran comunidad de más de un millón de integrantes que por cierto sigue sigue creciendo síguenos también en nuestras redes sociales por supuesto sigamos construyendo juntos en la era digital porque estamos más fuertes que nunca la octava es tuya no bajes la guardia sube el cubrebocas vacúnate y sigue con la sana distancia usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios pues el virus se propaga por el aire que respiramos la vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19 vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus rompiendo la cadena de contagios evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos no bajes la guardia sube el cubrebocas vacúnate y sigue con la sana distancia no bajes Radio Centro presenta Audio Centro nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original y de estudio on demand encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia Audio Centro una empresa más de Grupo Radio Centro máxima audiencia en medios Grupo de Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias en el noticiario matutino que brinda la audiencia en la actualidad de la política la economía la cultura y del mundo en general con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada Aristegui Noticias lunes a viernes a las 7 de la mañana por la octava Carmen Ariza y de la mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, que cuando abren la llave de su casa, pues simplemente no llega, no cae este líquido vital para satisfacer necesidades básicas como aso personal, cocinar, lavar ropa. Y esto representa el 32% de los hogares mexicanos. Fueron los resultados de la encuesta de inseguridad de agua en los hogares realizada por la Universidad Iberoamericana y presentada esta tarde por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Inegi, en la cual muestra que el acceso real y efectivo del agua, pues implica más cosas que una infraestructura hídrica. Es decir, que va más allá de tener una tubería. Aseguraron que el acceso implica otras dimensiones como las económicas, regionales, culturales e incluso de género. La inseguridad de agua se trata del derecho que tenemos las personas y que tengamos esta agua y que nunca falte en nuestra casa al momento de abrir una llave. Durante la presentación de este estudio, Jesús, su auditorio, la doctora Graciela Teruel, de la Universidad Iberoamericana, señó que los indicadores actuales de medición son insuficientes. Vamos a escucharlo. Preocupación por tener agua para todas las necesidades. 72%. 7 de cada 10 hogares en México dice tener preocupación por tener acceso a agua para todas las necesidades. Interrupción de fuente principal del agua. 74%. Por arriba de 7 de cada 10. No tuvo agua potable en su hogar. 48%. Casi uno de cada dos hogares en México no tuvo agua potable en su hogar. Para lavar la ropa. 69%. Tuvo que cambiar de planes porque no tuvo acceso a agua en ese momento. 46%. No tuvo agua para cocinar. 44%. Y bueno, Age Wash, Jesús, es la medición que se utilizó para este estudio y aseguraron es la más integral, la cual atiende varias dimensiones. Es la dimensión de pobreza más reciente de agua. Señalaron, indica que el solo 6% de la población tiene carencia en acceso a agua a la vivienda. Sin embargo, este estudio, que utiliza una escala más amplia y que mide un factor con perspectiva de derechos humanos, pues tiene un resultado de 32%. Por lo que dijeron, se tienen que cambiar los parámetros de dimensión del acceso al agua en nuestro país. Y bueno, Jesús, esa es la información. Seguiremos al pendiente. Elia, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. La respuesta, la respuesta, por supuesto, a la pregunta que le hicimos esta tarde. ¿Existe una agenda mediática en contra del gobierno federal? Bueno, 73% de ustedes me dicen que sí. Su punto de vista siempre respetado y escuchado en la octava. Y nos vamos, radio, televisión e internet. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.